¿Cómo se pone eso? Las manitas por dentro Claro, que cabe aquí la manita lo tengo que abrir Hay que abrirlo porque está cerrado Para eso hay una llave, creo Debe haber una llave ¿La llave es mejor que la pude? Sí, también No lo veo No lo veo, es que no ha podido venir Porque ha tenido que ir con un nene Entonces con esta llave abrimos aquí ¿Habéis visto? ¡Hala! Ya se ha abierto Yo voy a pasar a las mías también Y ahora, esta va como guay También, se ha abierto Y ahora cuando vamos por allí A los hombres malos A los hombres malos, le voy a contarlo con la mano Así, así cariño Y la otra Muy bien Y la ponemos así ¡Hala! ¡Madre mía! Y se vienen con nosotros ¡Aaah! ¡Qué guay! Para la gente que se porta más La gente que se porta más Se pone eso en los brazos para Claro Y luego para abrirlo La abrimos con la llave ¿Está? A ver mozano ¡Eseñalas! ¡Eseñalas! ¡Hagámoslo! ¡A ver mozano! ¡Hala! ¡Qué chuli! ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¡Ay, gracias, mamá! ¿Sabéis cómo se llama? Son unas esposas Déjansela, Gonzalo ¿Verdad? A los compis ¿No le habéis preguntado? Al policía, ¿cómo se llama? Tú coge la radio Y déjale Policía Claro ¿Eso cómo se llama?